Aileen, me da gusto verte, ven conmigo, deprisa, necesito hablar contigo Nos vemos luego chicas ¿Qué pasa? Nada, tendremos una fiesta ¿En serio? Sí, una fiesta ¿Será una fiesta de cumpleaños? Por supuesto que no, una de adultos ¿No hay clases mañana? Para mí no Entonces que te diviertas Tú también vendrás, estás invitada Pensé que me habías olvidado ¿Y de quién es la fiesta? De Soner ¿Quién es Soner? No te preocupes por eso Anda, ¿quién es? Es muy rico y guapo también ¿A él tú le gustas? Le gustaré en su fiesta ¡Por alá! Mañana por la mañana, sí Vendremos a la escuela y nos iremos de aquí Está bien Ah, y no olvides traer un cambio de ropa ¿Un cambio de ropa? No podemos ir allá con el uniforme de la escuela, Aileen Me voy, nos vemos luego Cuídate ¿Qué haré? Yo no tengo nada que ponerme elegante Feliz El amor Tocó a mi puerta ¡Oh, ese es el vestido de Berrin! Berrin, espera ¿Qué pasa? Estoy trabajando en tu regalo Estará listo esta noche Bueno, lo espero, nos vemos Nos vemos en la noche ¡Nos vemos! Dulces, traigo dulces ¿Cómo están? Hola Dulces, traigo dulces ¿Y ahora qué tienes? ¿Qué hay en la bolsa? Libros, qué más ¿Tú qué sabes? No lo sé, la veo bastante llena ¿Y qué? Déjame ¿Por qué te enojas? Solo dije que se ve llena Tú te ves lleno Vamos a ver qué traes ¡Dame eso! Dejen de actuar como bebés ¡No, dámela! ¡Dámela! Aileen, ¿qué no es ese vestido que papá me compró? Sí, es ese ¿Aileen? Tengo una fiesta, ¿contentos? Quería ir, pero... No tengo que ponerme No quería que todos se burlaran Me lo hubieras pedido Pero no lo pediste, ¿o sí, Aileen? ¿No podías decirnos que faltarías a la escuela para ir a una fiesta? ¡Tú no te metas! ¡No irás a ninguna fiesta! ¡Suéltalo, Aileen! ¡Suéltalo! ¡Mete! ¡Ya mete! ¡Suéltalo! ¡Mete! ¡Mete! ¡Te odio, mete! ¡Aileen! ¡Aileen, no! ¡Déjame! Tú también, vete Aileen, ¿vas a ir a la fiesta? ¡Vete si no quieres que te golpee otra vez! ¿Mete? Buenos días Buenos días, ¿cómo está? Hoy te ves mucho mejor ¡Qué bien! ¡Aileen! ¿Y? ¿Trajiste un vestido? ¡Mete lo rompió! ¿Qué? ¡Mete rompió el vestido! ¿Y ahora qué hacemos? Iré de todos modos ¿Qué hay de ti? ¡Mi vestido está en la bolsa! ¡Vamos, busquemos dónde me cambiaré! ¡Oh! ¡Ya lo verás! ¡Es hermoso! ¿Qué les pasa? Tenemos tarea para hoy Aileen, ¿te gusta cómo me veo? ¡Claro! ¡Me veo guapísima! ¡Los voy a impresionar! Tan siquiera ponte el labial No es necesario Como quieras ¡Vámonos ya! ¡No! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! Gracias. 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 Ya es tarde. ¿Tarde? ¿Qué? ¿Tú crees que somos niñas? Además, ya casi llegamos. ¿Puedes dejarnos aquí? ¿Tú vives aquí, Aileen? No, pero cerca. Déjanos aquí. ¿No me sude? Si alguien nos ve... Sí, está bien. Podrías dejarnos aquí. Todo estuvo muy bien, gracias. Nos vemos. Hasta pronto. ¿Aileen? ¿Qué pasa? ¿Qué tal si quiero verte otra vez? Creo que eso es un sí. ¿Qué te dijo? ¿Qué pasó? Nada malo. Solo dijo que quería verme otra vez. Pues ganaste la lotería, pequeña. Y pensé que la suerte sería mía en la fiesta. ¿De qué estás hablando? No te hagas tonta, Aileen. Tú me robaste a Soner. Ah, ¿que yo hice qué? No importa. De cualquier modo es viejo. Sí, disfruta tu romance con el abuelo. Que tengas suerte. No, 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 no. Gracias por ver el video.